No sé si en el amor hay más de una ilusión más que creo que el dolor me irá del corazón No hables por favor, si al fin te irás de aquí y solo quedará el eco de tu voz El mundo girará y un día volverás quizás el mismo amor te pueda yo entregar y la noche que en sombras se alejará con el tiempo será de los dos y al borrar con tus labios mi pena nuestros cuerpos vibrarán de amor No hables por favor, si al fin te irás de aquí y solo quedará el eco de tu voz El mundo girará y un día volverás quizás el mismo amor te pueda yo entregar y la noche que en sombras se alejará con el tiempo será de los dos y al borrar con tus labios mi pena nuestros cuerpos vibrarán de amor y la noche que en sombras se alejará y la noche que en sombras se alejará con el tiempo será de los dos y al borrar con tus labios mi pena y la noche que en sombras se alejará